Resulta ser que, volviendo a Hollywood, hay una postura muy triste e interesante porque resulta ser que hay un sindicato de guionistas que en Estados Unidos son muy reconocidos porque son los que ahora sí escriben los programas, hacen una pauta, o sea, es muy interesante. Y los guiones de las... Cosa que en México no pasa, en fin. Pero hay un sindicato por el cual se quieren ir a huelga. Ya se fueron a huelga. Están en huelga ya. Esto había pasado hace 2008 más o menos, donde muchos productores, incluso actores de series importantes como CSI, se unieron a este tipo de huelgas, a marchas, porque resulta ser que ahora sí las plataformas como Netflix, como Walt Disney, ellos pagan una iguala y tan tan. Y justamente, ahorita nada más para que entienda un poquito la gente que no estaba enterada a este tema, tú como escritor que perteneces a este sindicato de escritores de Estados Unidos y que puedes funcionar para películas, programas, series, etc. Este, tú tienes una iguala por como las veces que se reproduzca el programa que tú hiciste. Todo eso era muy controlado antes de que salieran a la venta, que los Blu-rays, DVDs... Porque, a ver, tú compras esa película y a ti como escritor te pagan esa película que se vendió. No, nada más. No, te pagan por esa película que se vendió, pero entonces tú como escritor cobrabas antes por las veces que se transmitía... Como la regalía. Ajá, como la regalía, vaya. ¿Qué pasa ahora? Que cuando empieza todo este tema de Blu-ray, DVD, no sé qué, pues decían, es que tú estás vendiendo mi trabajo una vez, pero la persona lo está viendo cien veces. Entonces, ahí no les pareció. Llegan a un acuerdo porque dijeron, oye, ¿cómo está este tema? Pero, ¿qué pasa cuando entran? Ahorita la huelga es por los servicios de streaming porque dice, ok, ya me igualaste de cuando compran un DVD en aquel entonces o un CD o un lo que sea, pero ¿qué pasa ahora que la gente solamente está pagando esta suscripción mensual a la plataforma y están volviendo a ver la película que yo escribí un millón de veces? Entonces, ahí es donde entra la huelga ahora de los escritores que quieren nuevamente que se negocien... Como renegociar el... La renegociación de sus contratos de, tú me pagas por regalías, pero entonces a mí las regalías ya no me están funcionando cuando muchos proyectos ya se van única y exclusivamente para plataformas digitales. Ok, yo tenía entendido, ahí te va. Antes del DVD, como tú lo comentas, acertadamente ellos tienen una iguala. Se van a huelga y dicen las empresas, va, te voy a dar una regalía por DVDs vendidos, por no sé qué. Ahora no entiendo yo cómo va a ser el tema de Netflix, que ellos como la única forma que pueden, de cierta forma, sustentar un sueldo es en base a los suscriptores. Sí. O sea, creo que Netflix no ha pagado esa regalía. Le ha de pagar a la productora como tal y la productora se debe de encargar, el deber ser sería... De repartir las regalías. Claro, pero creo que por acá se están desviando un poco de fondos en ese aspecto y bueno, pues están en todo su derecho. Sí, al final de cuentas ojalá que esta huelga... Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estaba leyendo que la primera huelga que hicieron allá por 2008 representó una pérdida de millones de dólares. Claro, porque pararon totalmente... Hoy, por ejemplo, estás hablando de series de Jimmy Kimmel, de Jimmy Fallon, de que a lo mejor a ver cómo lo hacemos para poder sacar los programas al aire por esta huelga. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Y se hablaba de que empezarían a utilizar esta inteligencia artificial que ya tú le pones... Prodúceme un programa de radio que sea de tal, 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 tal. O sea, le das todos los detalles. Basado en el guión, la inteligencia artificial va a poder tener datos para desarrollar un guión parecido. Que a mí me parece que lo estamos haciendo, por ejemplo, en YouTube. Es un ejemplo. Tú dices un chiste donde hay ciertas palabras que ocupas las palabras para decir el chiste. Claro. Porque es un chiste. Pero si tiene estas palabras prohibidas, el robot te lo detecta y lo veta. Entonces, es decir, una inteligencia artificial a lo mejor no va a entender ciertas cosas de su humor que son muy humano. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, no podemos dejar todo a la inteligencia artificial porque, a fin de cuentas, nosotros tenemos una conciencia, un sentimiento. Cosas que, por más que queramos, pues los robots, a fin de cuentas, pues todavía no se ha desarrollado un robot que sienta, que diga, ay, ¿sabes qué? Si en la película que estoy escribiendo el actor le cortaron una pierna, pues automáticamente hay que expresar que el actor se siente frustrado, se siente triste, se siente esto, pues va a decir, ah, bueno, y continúa. Sí. Pues no. Sí, sí, claro. Entonces, son cosas que, a fin de cuentas, la inteligencia artificial todavía no ha podido alcanzar, pero bueno, ya para cómo van las cosas, está muy cerca de que ya también los robots sientan. Esperemos que no. Sí. Esperemos que no, que no sea así.